En el mítin en Huacho, Keiko Fujimori ofreció regular el precio de la leche, tanto para los consumidores como para los ganaderos, pues considera que estos ganan muy poco por litro de leche. El anuncio generó una polémica porque fue tildado de controlista. Hemos conversado con los hermanos ganaderos y ellos se han visto directamente afectados porque el precio de la leche está por los suelos. Es increíble que les paguen por un litro de leche cerca de 70 céntimos. Por eso hemos escuchado sus peticiones y vamos a encontrar esa regulación justa que permita que el precio de la leche sea el adecuado para los consumidores pero también para nuestros hermanos ganaderos que vienen trabajando con tanto empeño. Un aplauso por favor para ellos.